5, 5, 10 minutos, 5, 10 minutos. Bueno, ¿qué es el tipo de muerte de Cristo? ¿Qué es el tipo o la causa de la muerte de Cristo? ¿Es una causa natural o hay otra causa? Ese punto es teológico, no medical. Lo medical lo conocemos, podemos explicar varias cosas, pero la causa a nivel teológico de la fe de su muerte hay que encontrarla en otro lugar. Una pequeña paréntesis, no sé hasta qué punto es válida a nivel medical, pero es un hecho que encontramos en el Evangelio de San Juan. Cuando Cristo muere es el viernes. Acuérdense que ese sábado, aquel sábado, era la gran fiesta de Pascua de los judíos, que es la celebración de la salida de Egipto. Bueno, saben que en general todos los sábados judíos, el día judío empieza el día de antes, como nosotros ahora vamos a la misa, podemos ir a misa del domingo, el sábado de antes, porque ya el domingo empezó en la liturgia católica, el día empieza el día de antes, las vísperas del día de antes, ya la gracia empieza a trabajar. Eso significa que tenían que acabar con esta barbaridad y enterrar a Cristo y a los dos otros temprano, antes de que el sábado empiece. El sábado es el viernes, la noche. Entonces pasan para acabar, para matar, acabar la vida de esos tres. Acaban la vida de los dos y llegan a Cristo y lo encuentran ya muerto. Es un hecho. Murió más temprano. Se extrañaron. ¿Por qué ella murió? Había ya muerto. Bueno, sea lo que sea, no voy a entrar en esto, pero es un hecho. Es un hecho. Ahora, a nivel teológico, a nivel teológico profundo, diría místico casi, espiritual místico, que es la causa de la muerte. Aquí nos apoyamos sobre la doctrina de San Juan de la Cruz en su obra, su grande obra, que se llama Llama de amor viva. Llama de amor viva. Es la última obra suya que revisó antes de morir de pocas semanas, pocos meses antes de morir, la revisó la última vez y murió. En esa obra, en la primera estrofa, ¿se dice? Estrofa. Y el último versículo, verso, gracias, de la primera estrofa, dice, canta el alma, rompe la cortina que separa con los que nos separa. El alma, que es esposa de Cristo, está hablando ya de sus deseos de encontrar a Cristo, es decir, de morir, y dice, le pide de romper lo último. Lo romper lo último sería el legamen que existe entre el cuerpo, por un lado, y el alma y el espíritu, por otro lado, porque nosotros creemos que la muerte es la separación, por un lado, del cuerpo, de, por otro lado, el alma y el espíritu, que son los que somos. Entonces, pide el alma de morir. Y San Juan de la Cruz explica, eso es para nosotros. Entonces, imaginemos, para Cristo es mucho más. Dice que la muerte cristiana normal no es una muerte natural, no está causada por razones naturales, a pesar de que pueden existir, a pesar de que pueden existir y existen. Está causada por un ímpeto más fuerte del Espíritu Santo, como un acto de amor más fuerte que los que tuvo antes, y este acto de amor separa como el diamante del anillo. El diamante sería el alma y el espíritu, el anillo se dice, que es el cuerpo. Entonces, la causa del amor, de la causa de la muerte cristiana, es una plenitud de amor. Llegar al máximo y ya no aguanta más, no hay más. A pesar de que podemos tener... Estamos hablando de la muerte del cristiano, según San Juan de la Cruz, y voy a pasar a la muerte de Cristo. Tenemos un caso, antes de llegar a Cristo, tenemos el caso, por ejemplo, de Santa Teresa del Niño Jesús, la francesa, que vivió el siglo pasado, el de antes, nació en 1873, si no me equivoco, y murió en 1897, vivió 24 años. Esta santa estaba enferma de tuberculosis al final de su vida. Sufrió mucho, la medicina en aquellos tiempos era diferente, y sufrió mucho y murió. Antes de morir, ella sabía que iba a morir, pero cuando, uno no sabe. Le preguntaban a sus hermanas, ¿cuándo vas a morir? Ella decía, sentía que era pronto, ¿no? Entre poco. Y le preguntaban que cuándo, que cómo. Dice, la enfermedad es una guía muy lenta. La enfermedad es una guía muy lenta. El amor es mi guía. Es decir, que lo que va a realizar mi muerte no es apoyarme sobre el ritmo mismo de la enfermedad. Cada enfermedad tiene más o menos, ¿no? En general, momentos, ¿no? Dice, entre unos meses, entre unas semanas. En general, hay siempre excepciones, ¿no? De un por un lado o por otro, de exceso o de falta de exceso. Entonces, dice, la enfermedad es una guía muy lenta. Pero mi guía es el amor. Es decir, el crecimiento del amor hasta llegar a la plenitud y romper el ligamen que existe entre el cuerpo y el alma y el espíritu. Bueno, esto se aplica también a Cristo. Es decir, que la teología, buena teología, lo acepta, diciendo que la causa de la muerte de Cristo no es primero la causa física. Y Dios sabe cuánto él sufrió en su cuerpo y cuánto había causas para acabar su vida. Pero es una muerte que se dice de amor. Es decir, con una plenitud de amor. Y no solo esto, en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo muere, dice San Juan que, lo voy a leer porque no sé cómo lo tradujo aquí la Biblia de Jerusalén, cómo puede existir en español, no sé. Dice, entregó el espíritu e inclinando la cabeza entregó el espíritu. La exegesis de hoy, es decir, la gente que estudia la Sagrada Escritura, pero la letra, no el espíritu, no cosas profundas, solo el texto, el sentido del texto, dicen que aquí no se trata de morir, como uno dice, rendió el espíritu. ¿Cómo se dice? No en español sencillo. ¿Dió el espíritu? ¿Cómo se dice? ¿Cuándo uno muere? ¿Cómo se dice? Encomendó su espíritu. Sí, sí. No se trata de esta palabra, de esa expresión que ya rendió su alma, su alma, se dejó su cuerpo, entregó su espíritu, se dice. Bueno, es la vieja forma de decir, no, dicen que no se trata de eso, el texto quiere decir otro, quiere decir que dio el espíritu, dio la vida, dio el espíritu santo en aquel momento. Entonces, la muerte de Cristo, ya, por gente que no es tan subida o teóloga o algo, es solo exegesis, es la letra, ¿no? Como estudiar un texto de literatura. Dicen que aquí no, aquí está el autor, busca decir algo diferente, que es el dar su espíritu, el dar el espíritu santo. Entonces, vemos que, incluido la Sagrada Escritura, dice que la muerte de Cristo es un acto de amor final, último, porque hizo miles de actos de amor, pero es un acto de amor último, final. Entonces, la causa del amor de Cristo, de la muerte de Cristo, perdón, es un acto, un acto, el último acto de amor. Es interesante, es interesante, porque uno, si no, se fija sobre el sufrimiento del cuerpo y se olvida de todo lo que hay atrás o escondido. Bueno, otra pregunta. Cuando leen los evangelios de Mateo, Marco y Lucas, dicen que cuando Cristo muere, la cortina, la doble cortina que se encuentra entre el santo de los santos en el templo de Jerusalén y el santo se rompe. Explico. Dentro del templo de Jerusalén, imaginamos que este es el templo de Jerusalén, que todo este libro, ese rectángulo, es el templo de Jerusalén. Dentro del templo de Jerusalén hay dos cuartos. Un cuarto es lo más profundo y un cuarto después. Y después hay escaleras y después un altar y otro. En este cuarto, en lo más profundo, el cuarto más profundo se llama el santo de los santos. Santo de los santos. Es el lugar más sagrado, simplemente porque dentro de ese cuarto tenemos el arca de Alianza, que es un cofre, todo de oro, cubierto de oro, que contenía las dos tablas de la ley de Moisés y el bastón de Moisés. ¿Cómo se dice? Sí, no, bastón de Moisés y un poco de la maná. Y Dios entra y vive en este cuarto, llena de su ser ese cuarto. Eso es el templo de Jerusalén. Dios mismo mora en ese lugar, como para nosotros el tabernáculo. El tabernáculo, Dios mora aquí. Cristo está dentro. Está afuera también, pero está dentro. Aquí, para el pueblo de Dios, para los judíos, Dios mismo moraba en esto. Y nadie podía entrar en ese cuarto. Solo una vez al año, el grande sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez el día de las expiaciones. El Kipur. Aparte de eso, no puede entrar. Hay otro cuarto que se llama el santo. Y entre el santo y el santo de los santos, hay una doble cortina. Una cortina, doble. El santo y el santo del santo. Holy and holy of the holies. Holy, una vez. Aquí, dos veces. ¿Cómo se llamaban? Sí, 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 santo del santo. Sí, sí, hasta ahora. También se llaman en los judíos, el sistema. Eso es el sistema judío, sí, sí, sí. Cuando miran un plan del templo en Google, el templo de Jerusalén, la estructura. ¿La sinagoga es así? No, no, no. El templo solo. La sinagoga no es así. La sinagoga es algo para rezar solo. Mientras, aquí hay varias sinagogas. Pero el templo de Jerusalén es el único lugar en el mundo, estoy hablando de la primera alianza, donde Dios mismo moraba. Y moraba en ese cuarto. En las tablas de Moisés. ¿Perdón? En las tablas de Moisés. No en, encima. Hay la arca de la alianza, que es como un cofre. Y, encima, hay dos ángeles, y encima, como que reposa, ¿no? La gloria de Dios se reposaba. No dentro del arca, encima del arca. Dentro del arca hay las dos tablas, el stick de Moisés, bastón de Moisés y un poco del maná. Pero, esencialmente, son las dos tablas. Es decir, el contrato de alianza. No, está destruido, en el año 70. El muro de Lamentación, de las Lamentaciones, eso es una pared de todo el templo. Una pared de todo el templo. Y no hay nada, se quedó nada hoy. ¿Y dónde está la tabla de la media? Ah, no se sabe. Todo, 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 no se sabe. Pregunta al film de Indiana Jones. Bueno, entonces. Entonces, el otro cuarto, este, son cuartos no redondos como esto, pero son cuadrados. Entonces, en este otro cuarto, que se llama el santo, no el santo de los santos, el santo, hay algo que se llama el altar del incienso. Es decir, una tabla donde se ponen carbones y se tira el incienso para rezar, ofrecer las oraciones. Y hay una tabla de los panes, para ofrecer panes a Dios, pan. Y hay el candelabro, ¿cómo se dice? La menora, que es un candelabro de siete ramos. Cuando entran cada día, hay como nosotros tenemos la misa, tenían cada día una liturgia, varios niveles de liturgia, ofrecer animales fuera, aquí. Ofrecer varios animales y algunos animales a una cierta hora del día, etc. Y también ofrecer oraciones. Entraba el sacerdote, uno de los sacerdotes, no tenía que ser el sumo sacerdote, entraba aquí, ponía incienso y rezaba. Y la gente estaba fuera. Bueno, eso es el sistema del culto. Entre paréntesis, este sistema es la descripción de Cristo. Porque Cristo tiene su divinidad, tiene la alianza, tiene la capacidad de rezar, tiene el sacrificio de sí mismo y nos tiene dentro de él. Entonces, todo eso es Cristo. ¿Perdón? El templo. Es una arquitectura, obviamente, es algo donde uno puede entrar, pero es también el reflejo de Cristo mismo. Bueno, cuando Cristo muere, eso es meditación de la pasión, cuando Cristo muere, los evangelios de Mateo, Marco y Lucas dicen algo. Dicen que la cortina se rompe. Dicen, la cortina del templo no precisa, no explican todo eso, porque es el sabo. Tendría que saber, tendríamos que saber. ¿Qué es esa cortina? ¿De qué cortina se habla? Se habla de la cortina que existe entre donde Dios mora y lo máximo que pueda llegar, alcanzar el ser humano. Es decir, entre esos dos cuartos. ¿Qué significa? Que con la pasión, como dice la carta a los hebreos, pueden leerla, epístola a los hebreos, capítulo 10. Entonces, el autor de esa carta, de esa epístola, dice que Cristo nos abrió un camino nuevo para acceder a Dios. Dios aquí mora, pero no se puede entrar durante todo el año, excepto una vez, el día de la expiación, que es un símbolo de Cristo, ¿no? Esta expiación. Entonces, ven como la figura, la profecía, la descripción, la fotocopia, está hablando de algo que va a pasar y de algo que se realiza con Cristo. Entonces, cuando la cortina se abre, es un símbolo muy claro para decir que Cristo ya reunió al ser humano a Dios y que el pasaje está abierto. La puerta está abierta, no hay la doble cortina. Es algo sencillo cuando uno lo lee, pero hay que saber... ¿Y los judíos cómo lo interpretaron en aquel tiempo? No sabemos. ¿Y hoy cómo? El templo ha sido destruido en el año 70. Cuando leemos, por ejemplo, un poco antes de la pasión, estoy concluyendo, porque hablar se puede hablar por horas, ¿no? Bueno, estoy concluyendo. Antes de la pasión, hay un paso donde Cristo y los apóstoles están sentados del otro lado de un pequeño río, mirando a toda Jerusalén y al templo, del lado del templo, porque hay toda Jerusalén y Jerusalén. Entonces, están del otro lado del río Quedrón y están mirando al templo. Y le dicen a Cristo, mira la belleza del templo. Cristo contesta diciendo, no tendrá ni una piedra sobre la otra, todo será destruido. Y empieza a contar, y de hecho está profetizando lo que va a pasar, el año 70. Cristo cuando muere, somos al año quizás 30 o 31, ¿no? Porque no nace el año 0, nace un poco antes, pero no importa. Entonces, más o menos después de 40 años, el templo va a ser destruido por los romanos. Porque la rebelión política judía se va a intensificar y van a luchar contra el imperio romano y los romanos no se pueden jugar con ellos, ¿no? ¿Tú juegas conmigo? Bueno, yo te contesto y como los americanos, ¿no? Los Estados Unidos, ¿no? Bombardamos y ya no se... Entonces, el templo ha sido destruido. Y cuando uno lee lo que Cristo dice y sabe que 40 años después el templo va a ser destruido, golpea mucho porque describe varias cosas que autores judíos, un autor judío como Flavius Josephus, describe. Pero él es un judío que escribe, hace historia, historia judía, casi lo mismo de lo que Cristo dice en su profecía, pero breve, no es una profecía muy detallada, pero... Y la destrucción del templo. Desde este tiempo, el templo jamás ha sido reconstruido. Jamás. En la historia de los judíos. Entonces, algo fundamental, que es el culto. Worship, el culto. A Dios paró. Hoy tenemos sinagogas, pero no tenemos ofrendas de animales. Menos mal, ¿eh? Pero no hay eso. Pero para un judío, pienso yo, yo no soy judío, pero soy judío como... Porque soy cristiano, en ese sentido, ¿no? Porque soy cristiano, me siento un poco espiritualmente judío. Digo, algo central para ti, como judío, no lo tienes desde el año 70. Por eso que si ustedes visitan a Israel, si hoy van a Israel, van a ver que en Jerusalén hay el instituto del templo y preparan todo para la reconstrucción del templo. Bueno, no voy a añadir porque voy a caer en política. Perdón, perdón, perdón. En el año 70 has dicho que es cuando se destruyó. En el año 40. No, no, no. 30 más o menos muere, añadimos 40 años, llegamos a 70. 70 está destruido, esto es historia. Y jamás. Jamás ha sido reconstruido. El muro de la lamentación. Pero es un lado de la pared, un pequeño lado de la pared del templo que se quedó externa, no interna. Hay muchos estudios de judíos hoy que dicen que probablemente el santo de los santos era aquí, etc. Y la ironía de la historia parece decir que... No me gusta hablar de esas cosas, pero bueno. Bueno, dicen que donde está ahora la mezquita del Aqsa es donde quizás había el santo de los santos. Entonces, el horror más horroroso que puede existir para un judío ortodoxo con sus... etc. Es algo... Entonces, el sueño de un judío ortodoxo sería de quitar esta mezquita. Sería más que una bomba atómica, imagino, porque es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes. Pero bueno, a este nivel donde estamos, ¿qué falta? Y sería reconstruir el templo y tener, reempezar a tener los sacrificios. Pero si no tienen el arca de la alianza. Excelente objeción, pero no tiene muchas cosas. Solo no tiene el arca. ¿No tiene crear un templo? Absolutamente, estoy de acuerdo. Y el candelabro, todo ha sido reconstruido de oro y todo. ¿Se pueden visitar? Yo vi fotos en internet, se ve todo. Es impresionante el deseo. Full stop. Se no es política. Entonces, paramos aquí. Conclusión del encuentro de hoy. Hay varios elementos fundamentales de teología, de fe, de dogma, si quieran, de verdades de la fe, que Cristo tiene dos naturalezas en una sola persona, etc. Parecen abstractos, quizás así, de lejos. Pero cuando uno entra en la pasión, necesita ver un poquitito más claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Para recibir más abundancia. Para sentirse cargado por Cristo. Asimiló, asumió todo. Si tú cuando lees la pasión, no te sientes asumida por Cristo, la pasión se queda un poquitito extraña a ti. Entonces, no es tuya y no recibes todos los bienes de la pasión. Por eso que, como decía yo, el tubo, cuando cortamos el tubo y se mueven un poco, el agua no pasa, se disminuye y puede parar completamente. Entonces, es importante ajustarnos con esos elementos de la fe para poder recibir lo máximo. Cristo te abrazó, pero si tú no te ves abrazada por Cristo, lees un texto que se queda ajeno. Si Cristo tiene naturaleza humana, significa que te abrazó con su cuerpo y su alma y su espíritu. Si Cristo tiene una naturaleza divina y que las dos están unidas, las dos naturalezas son unidas, significa que te reúne a Dios, te reúne a sí mismo. Si no te reúne a quién, es un hombre, es el más fantástico hombre, pero no puede hacer nada más. Entonces, ver un poco cómo todo eso funciona en esta narración de la pasión es muy importante para que nuestra oración y nuestra vida diaria se enriquece más. Bueno, acabamos con una oración breve. Agradecemos al Señor con todo nuestro corazón y pidiendo también a la Virgen en nuestro nombre de decir gracias al Señor por su pasión, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que ella también hizo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todos tus actos, tus sufrimientos, tu amor, tu deseo de ganarnos, tu deseo de conquistarnos, tu deseo de seducirnos. Te pedimos humildemente, Señor, de introducirnos siempre más profundamente en tu pasión, siempre más profundamente en la abundancia de tu gracia y de tu amor. Muéstranos, Señor, como tu pasión, de hecho, está llenísima de amor, llenísima de poder, capaz de transformarnos, de santificarnos, de purificarnos. Como también la pasión es algo que nos pides de utilizar para la salvación de nuestros hermanos. Enseñanos cómo incluir a todos dentro de tu pasión, dentro de tu cruz, dentro de tu ser, para seguir salvando a toda la gente que te necesita. Especialmente los que te necesitan ahora mismo más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por su pasión.